Oye la cosa bonita, que bonitos son tus besos Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como un caramelo Me hacen llegar al cielo, te hacen hablar con Dios Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero Tus besos son, son como un caramelo Me hacen llegar al cielo, te hacen hablar con Dios Así, 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 así Oye la cosa bonita, que bonitos son tus besos de amor Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como un caramelo Me hacen llegar al cielo, te hacen hablar con Dios Tus besos son, toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, son como un caramelo Te hacen llegar al cielo Te hacen hablar con Dios Y eso, así, 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 así Qué bonitas son tus besos, doniano Con sabor a caramelo Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como un caramelo Te hacen llegar al cielo Te hacen hablar con Dios Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, son como un caramelo Te hacen llegar al cielo Te hacen hablar con Dios Tus besos son, son como un caramelo Te hacen lors de la canción